Más de 500 bolsas de cemento han sido destinadas este viernes al sector Delicias Norte como un apoyo al proyecto de pavimentación en su segunda etapa. Usted puede ver la primera etapa que hicimos aquí con los pobladores de las Delicias Norte y el día de hoy pues estamos entregando un total de 595 bolsas de cemento que vienen a ser la segunda etapa, la parte final que son 155 metros para terminar esta calle principal de lo que es Delicias Norte. Tenemos proyectos iniciados, otros por terminar, que este año vamos a inaugurar en varios, por ejemplo aquí en Delicias Sur vamos a inaugurar un proyecto, en La Flores, en Loma Linda vamos a inaugurar otros proyectos. Sin embargo, verdad, el día de hoy, verdad, haciendo este aporte yo creo que el señor alcalde Baderdí pues ha sido muy claro, verdad, apoyar a todos aquellos patronatos que dispongan del personal para ejecutar los proyectos y nosotros como municipalidad dotarlo, verdad, de lo que es material petro y lo que es el cemento. Y es que tanto moradores y líderes comunitarios han sido testigos del desarrollo en cada una de sus zonas, tras la transición de calles de terracería a concreto hidráulico. Muy agradecidos con el apoyo del señor alcalde Baderdí por el apoyo que nos ha brindado y esperamos, verdad, que siga proyectándose así de esa manera en esta colonia que tanto la necesita. Notamos que ya faltan pocos metros para culminar el proyecto. 125 metros más nos están apoyando a pavimentar, verdad, entonces es un gran avance para nuestra colonia, ya que por más de 20 años estábamos abandonados en este sector y ahorita pues es un sueño hecho realidad. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández.